Próximo, soy Mateo. Hola, soy Mateo de Pausenia Díaz. Y soy Alberto Pérez de Despertar Prodiciones. Y estamos aquí hablando de diferentes aspectos que nos han llamado la atención de Justo antes de Cristo, la serie que acaba de estrenar Movistar Plus sobre los romanos. Y queríamos hablaros un poco de las inspiraciones estéticas y los clichés que hemos visto en esta serie. Sí, los guiños también, gracias a otros episodios, a otras series, a otras películas, a otros productos culturales. Productos, sí, un objetivo del mundo romano. Bueno, Magnificus ya sabemos de dónde viene, de la gran película de Montipay, que en España se ha traducido como La Vida de Brian. Hay varios guiños a La Vida de Brian. Creo que es el episodio 2, en el 3, cuando en una cabaña de una mujer barbara entran y salen sustitivamente un montón de romanos. Y esto me recuerda cuando los romanos entran en la casa de Brian buscándole, bueno, no es la casa de Brian, es donde se reúne el frente judaico popular y todos se tienen que exponer cada vez que entran. Eso es un guiño clarísimo a La Vida de Brian. Otro que me estaba comentando antes es, obviamente, a la Asterix y Obelix, obviamente. Sobre todo cómo andan en el segundo o tercer episodio. Sí, el episodio de la patrulla perdida. Sí, cuando van en formación testudo. Un testudo que no tiene ningún sentido en campo abierto. Es el testudo para saltar en una ciudad. Eso es gracioso. Y entonces nos recuerda mucho, a Asterix y Obelix, aunque yo no soy el personaje de Asterix y Obelix, porque los romanos pierden siempre. Y hay trampa, hay trampa. Pero yo, en cambio, que soy probado, me encanta Asterix y Obelix. Luego, por ejemplo, yo creo que hay escenas con un ritmo también que recuerdan a a la Olfus de Roma, ¿no? A esa copedia tan graciosa. Y la verdad es que ha sido muy agradable ver esta serie de guiños, ¿no? Sí, sí. Y interesante también porque toca temas, quizá para el modelo, un poco, como el tema del sexo, ¿no? Del amor, ¿no? Como habían visto en el mundo romano. Aunque aquí sí que podemos hacer algún apunte de un efecto más negativo sobre su reconvención, porque la sensualidad, la forma del arza mándigo, que podemos llamar, pues en romano tampoco era tan desarrollada, vamos a decir, en mentalidad. No, no era un aspecto especialmente destacado. Del que al ardear en público, desde luego, un gui romano, un hombre romano, no iba a ardear en público de ser un hombre muy sensual. Era la obra que daba en la espera privada. Sí, hay que tener en cuenta esto, ¿no? La espera privada, la espera pública, ¿no? En donde lo que interesaba era general, generar filiación, ¿no? Eso era el aspecto público de la sensualidad, de la sexualidad en Roma, ¿no? Sí. Son curiosos los clichés también, los clichés un poco del mundo antiguo como un mundo donde el sexo es mucho más desenfrenado, ¿no? Y el general, Neo Valerio, creo que es, pues hay un episodio en el que se apuesta con dos prostitutas, se apuesta con dos efeos, y eso es un poco los clichés, ¿no? De cómo vemos, ¿no? O cómo se ve de forma divulgativa el sexo en Antiguo a Roma, que es un tema bastante complicado también de tratar. Sí, sí. En el último capítulo, de hecho, hay, bueno, en el penúltimo, hay como una especie de historia de amor entre protagonista y uno de los generales, un malentendido, porque realmente Mani no quiere salvarle la vida, pero él piensa lo que piensa que está desarrollando una atracción homosexual hacia él, y realmente la homosexualidad en Roma, como un comportamiento abierto entre dos ciudadanos romanos, no estaba tampoco bien vista, ¿no era algo...? Se distinguía mucho entre lo que se podía hacer a nivel oficial y lo que tú hacías en tu casa real, ¿no? En todo caso, eran dos esferas bastante distintas y, sobre todo, lo que, ¿cómo decirlo...? La actividad sexual del romano, como afectada, era así como una actividad sexual activa, ¿no? Sí, sí. Es un poco la cosa. Sí, así es. Es un trago. Sí, no, otros clichés que me han llamado la atención, por ejemplo, es la profusión de bustos y de estatuas por doquier, ¿no? Sí. En el mundo clásico parece que tiene que haber siempre estatuas. En la Baja República, precisamente, es cuando, quizá, más empieza a trabajarse, en la Baja República no tenemos tanto ejemplos, tiene que trabajarse ya el tema de las representaciones en piedra, ¿no? Sí. Pero yo dudo mucho que en un campamento romano, descendido antes de Cristo, todo estuviera lleno de estatuas. La de Marco Aurelio seguro que no estaba, pero... Sí, tenemos... Sí, en los lugares públicos, efectivamente, si pensamos en el forro romano, pues el forro romano está lleno de estatuas, pero era un contexto distinto en un campamento romano. Sí. Entonces, sí que tener un gusto, una estatua en un lugar público, en cualquier ciudad imperial, era algo importantísimo para la élite, ¿no? Sí, sí. Es una forma de propaganda, hay que decir. Más a Augusto, bueno, Zanker lo dijo en las marcas, no Augusto es el maestro, utilizando esto. Otro cliché, más que cliché, no, otro guiño, otro guiño bonito, es la referencia en uno de los episodios a Espartaco. Es por parte de un ex esclavo que se alista a la legión, que esto en esta época es imposible, los regionales son ciudadanos en esta época. Además es un derecho, ¿no? Poder... Sí, un derecho, un derecho. En este momento ya es cuando ya no hay registro censal y cualquiera se puede alistar, pero un esclavo o ex esclavo no se podía alistar. Pero es curioso el guiño a Espartaco, porque Espartaco es uno de esos personajes que, siendo un esclavo rebelde, ha llegado hasta nuestros días como un icono también del mundo clásico, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, el tema de los esclavos, ¿no? Hay un par de personajes en la serie que son interesantes y el tema del esclavo... Sí, si quieres lo tratamos ahora con tal vez de... Sí, sí, es un aspecto importante. Pero eso tiene que ver, antes comentaba, el personaje del esclavo, ahí sí que hay un guiño clarísimo a Plauto, ¿no? Porque el esclavo mentrometido es uno de los personajes claros de la comedia de Plauto. Sí, es otro aspecto positivo de nuestra serie, donde, según también los autores, dicen que han cogido personajes clichés del mundo antiguo, ¿no? En ese caso Plauto, que es el rey de la comedia, de la colombia y del teatro romano. Sí. Son aspectos que se recogen de personajes que son conversaciones que se repiten en varias comedias, ¿no? El esclavo es listo, el esclavo tonto, el soldado más glorioso... Sí, el miel es glorioso, no sé. Todo este tipo de clichés que, bueno, que en la serie también están logrados. Sí, eso es un aspecto muy positivo. La verdad es que eso nos ha llamado la atención y es algo curioso. Y bueno, yo creo que vamos a terminar aquí este pequeño vídeo y os emplazamos al siguiente, en el que vamos a analizar aspectos de la sociedad romana que, más o menos, se reflejan justo antes de Cristo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.